Hola chicos como están? Espero que estén bastante bien. Hoy vengo a hacerles otro video de como hacer playeras y lo mejor es que ya no es necesario la suscripción como tal. Simplemente que la desventaja como tal ahora son los Robux. Y ahorita se los voy a demostrar. Verán, para crear las playeras ahora tienen que seguir este procedimiento que es el mismo que las anteriores veces que les he mostrado. Nos vamos al botón de crear y aquí nos va a parecer que debemos tener una cantidad de Robux para poder subir nuestra player. No me carga la página o no sé qué pasa porque ahorita ya no me está pidiendo el dinero. Pero en un momento me lo voy a pedir. Espérame tantito. No, pues no me carga. A ver, permítanme. Ahí está. Como verán ya nos cobran 10 Robux sin necesidad de tener el Premium. Pero pues como tal ustedes o algunos de ustedes no tendrán los Robux o si tendrán, pues le pueden sacar una cierta ventaja. Aquí les dejo la imagen exclusiva para que puedan crear las playeras. Para crear pantalones tienen que ir a lo que es pantalones porque les van a dar otro tipo de imagen. Voy a dejarles aquí el link en la descripción sobre la aplicación o el software de la aplicación que estarán utilizando para crear sus playeras. Nada más que cargue porque se tarda mucho en cargar. Maldito internet. Bueno, aquí ya está la aplicación. Se llama Paynet. Es la última versión. Esta versión no es de paga. O sea, esta versión es gratuita. Y no sé por cuánto tiempo vaya a estar. Entonces si van a hacer las playeras se las recomiendo bastante. Aquí les voy a dejar el tutorial de cómo hacerlo. Verán acá aparece la licencia gratis. Vamos a poner descargar. Ya una vez descargada la aplicación vamos a poner extraer. Nos va a crear esta carpeta y vamos a instalarla. Sigan los procedimientos aquí. Voy a mostrarles todo lo que tienen que hacer para que la aplicación o el software esté bien instalado y no les cause ningún inconveniente. Bueno, bueno, bueno. Esperamos que cargue. Esto va a demorar un poquito para ustedes o puede que no. Hay algunas cosas que no tardan tanto la verdad. Miren, aquí estoy mostrando que no tarda mucho en descargarse. Aquí pues simplemente esperamos a que se termine esta parte. Que le adelanté un poquito el video. Para que se termine, porque si tarda un poquito. Entonces para no hacerlos esperar y para que el video no dure unos 30 minutos. Ahí la adelanté un poquito. No les tarda mucho en cargar esta parte. Muy bien. Acá le ponemos en finalizar. Una vez ya está finalizado, se va a abrir automáticamente el programa. Y aquí voy a estarles dejando cómo hacer o cómo es el procedimiento para crear las playeras en Roblox. Principalmente pues yo sugiero que busquen un color, copien el color. Y vamos a la aplicación. Seleccionamos la aplicación. Y nos va a poner aquí la imagen que descargamos. Como tal vamos a empezar a quitar todo este fondo de colores que tiene. Si no alcanzan a ver, acá tiene la lupita para que puedan ver un poquito más, un poquito más. Subirle, bajarle, ponerle algunos detalles. Pero bueno, aquí con esta varita que tenemos al costado izquierdo, vamos a poder seleccionar y el color que tenemos aquí y empezar a borrar todo. ¿Esto por qué se borra? Para que no tenga el fondo. No lo tenga de ese color. O sea, no sé cómo explicarlo. No se vea. ¿Por qué? Porque la playera podría salir rara. Se quedan algunas veces unas líneas. Si no llegas a llenar bien los bordes, pues se queda. Aquí vamos a aumentar un poquito porque ya no veo yo. Un poquito más. Un poquito. Bueno. Aquí acomodamos el color. Ya saben, control C, control V. Y vamos a empezar a acomodar aquí las partes del color. Que queden bien centradas. O sea, lo que me refiero a concentradas que queden bien en el borde este. Todas vamos a hacer lo mismo. A todas. Hoy, otra vez con otro C, control V. Y acomodamos. Una vez ya acomodado esto, pues vamos a hacer lo mismo con todas las partes que tenemos. Acá lo voy adelantando un poquito más el video porque ya estoy tardando bastante. Me tardé bastante en la creación de esta. Bueno, no bastante. Pero así te llevas un cierto tiempo. Y la verdad no creo que vean cómo me tardo o cómo me equivoco. Entonces aquí vamos acomodando algunas partes. Estos son los hombros. En los hombros igual es importante que vayas acomodando bien. Estas son las mangas. Bueno, una vez ya terminado todo esto, lo del procedimiento de las mangas. Que es lo mismo que teníamos que hacer. Vamos a seleccionar este cuadrito que está en el lado izquierdo. Y vamos a borrar la letra con la tijera. Borramos. Y ya estaría una vez listo esto. Esta vez le estoy haciendo alplayar a lo rápido porque no quiero tardarme bastante. Y la verdad no creo que les interese ver todo el video. Entonces algunos se lo van a saltar. Pero recomiendo que así lo vean completo. Para que tengan un poco más entendido la forma en la que deben de crear los... Uy, no estoy grabando. No, sí estoy grabando. Ah, bueno. Bueno, aquí les dejo los... Voy a dejar en la descripción igual los links para que puedan meterle los efectos. Para que parezca una playera, una camisa, no sé. ¿Cómo identificar los formatos PNG? Pues muy fácil. Algunas imágenes tienen estos como cuadritos. Esta no es formato PNG. Los formatos PNG. Les voy a mostrar una imagen. Descargan unos cuadritos. O sea, les salen literalmente unos cuadritos como esta. Como esta. Esta es la que vamos a utilizar. Copiamos. Y nos vamos a la aplicación de nuevo. Y acá. Ojo. Si ponen control V. Les va a aparecer esto. O sea, tapa toda la imagen que hemos hecho. Entonces para que no les salga esto. Necesitan poner la capa. Vamos a agregar una capa para que se vea transparente. ¿Vieron? Una vez ya colocada esta capa. Pues vamos a empezar a tapar nuestro contorno de la playera. Tapamos bien. Que no se salga. No se salga. Porque va a quedar un poquito. Un poquito mal. Si no la acomodamos. Si la dejamos ahí al golpe. Acomodamos bien. Y si quieren dejarla así. Pueden dejarla así. O pueden agregarle igual una imagen. Nomás acomodamos bien. Que se quede completamente. Perfectamente. En orden. Buscamos alguna imagen. En este caso yo voy a buscar el. El logo de Adidas. A ver si me sale. A lo mejor buscamos el logo de Adidas. Buscamos el logo de Adidas. En formato PNG. Ponemos PNG. Al final de cada. Palabra o cada imagen. Todo eso. Lo que vayas a buscar. Le pones formato PNG. Esta es formato PNG. Entonces podemos copiar. Y podemos ir a la aplicación. Y poner en capas. Agregamos otra capa. Porque si no la agregan. Se veía un poquito. Raro. Tamparía toda la imagen. Entonces necesitamos. Otra vez agregar una capa. Para que no nos borre. Lo que está debajo de ella. Agregamos otra capa. Y ponemos ahora si. Pegar. Como notarán. Acá en el costado derecho. Nos aparece. Cuantas capas hemos puesto. Que hemos puesto. Todo eso. Esta es una aplicación. Bastante buena. La verdad. Se la recomiendo bastante. Y bueno. Ya acomodamos la imagen. Digamos Adidas. La voy a hacer un poquito más pequeña. Para que quede bien. Esto lo estoy haciendo más. Más de rápido. O sea. Para que no me tarde mucho tiempo. En explicarles. Pero si ustedes van a hacer una playera. Les recomiendo que lo hagan bastante. Bastante bien. Y le pongan empeño. Porque pues al final de todo esto. Si vas a invertir 10 Robux. Tienes que recuperar esos 10 Robux. O hasta te puede dar más tu playera. Buscamos un logo. Otro logo. Porque a mí no me gusta que se vea así. Muy sencilla. Adidas. O más sencilla. Si no. No me gusta. Buscamos. Voy a buscar el del equipo del Barcelona. 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 PSG. PSG. Che wey. PNG. Ya estoy pensando en otras cosas. Ponemos. Otra vez copiar. Pegar. Y otra vez necesario. Agregar la capa. Porque si no. Se va a traspasar de la imagen. Y no vamos a poder. Ver lo que ya hemos puesto. O no se va a ver lo que hemos puesto. Entonces ya ponemos el logo. Ahí está el logo. Un poquito chiquito. Para que no. Abarque todo el. Entorno de la playera. Lo voy a sentar un poquito. Yo lo estoy haciendo de rápido. Ustedes si lo van a hacer. Háganlo bien. Así bien. Así bien. Bien. Bien decorado. Bien. Bien bonito. Así bien padre. Entonces. Pues yo lo estoy haciendo de rápido. Espero que les vaya a servir la explicación. Que les dice. Hablo un poquito rápido. Porque ya me tardé mucho. En subir este video. Ya se supone que se debió haber subido. En una semana. Y lo estoy. Haciendo apenas. Pues ya vamos a guardar la imagen. Ya saben. Este. Le ponemos el nombre. Yo le voy a poner FCEBA. Bueno. Le iba a poner FCEBA. No. Pero no. Pero acá me equivoqué. Ojo. Siempre que vayan a guardar la imagen. Siempre. Siempre. De lo siempre. Acá le voy a checar tantito. Porque. Como verán. Descargué mal la imagen. No se quedó en formato PNG. A PNG. Lo guardé en otro formato. Entonces vamos a borrar el formato que guardamos mal. Y vamos a ir de nuevo aquí. Le ponemos. En archivo. Y guardar como. Y acá le ponemos. Y acá le ponemos cambiar. Tiene que ser necesariamente PNG. Porque si no lo pones en PNG. No te va a poder guardar la imagen. O más bien. No vas a poder subir la imagen a Roblox. Y te va a parecer que el. El documento. O el formato. No es el correcto. O algo así. Algo similar. Entonces ya guardé el formato. Bien. Cerramos esto. Le voy a dejar las descripciones. De los. Ahora sí que. La aplicación. Y las. Los efectos. O sea. Los efectos. Me refiero a que. Cómo se vea tu playera. Si se ve arrugada. Si se ve. Un poquito. Maltratada. Todo eso. Entonces ya guardamos. Ya ponemos la imagen. Y acá. Ojo. Yo tengo los 10 Robux. Que me acabo de pasar. Del grupo. O sea. Del grupo donde estamos. Que es Broken Tide. Acá. Pues no la puedo subir. ¿Por qué? Porque también no tengo el. Permiso del grupo. O sea. No le di el permiso. A la cuenta. Si quieres subir una playera. En el grupo. Tienes que tener el permiso. Ahora sí que es. Del dueño del grupo. Si no. No puedes subirla. En ese caso. Yo la voy a tener que subir. En mi propio perfil. Que este es un perfil. Creado al azar. O sea. Le puse en red. Y pues. Como verán. Ya no es necesario. El tener el premium. Solamente es necesario. Tener 10 Robux. Y esto es muy conveniente. Para todos los que no tienen. O sea. No compraron el premium. Porque. Si alguien te presta 10 Robux. Tú puedes obtener. De esos. 10 Robux. Que gastaste. Si vendes bien tu playera. O si vende mucho tu playera. Puedes obtener hasta 100 Robux. 200. O sea. No mucho. Pero sí puedes obtener. Robux. Poco a poco. O sea. Ya no es necesario. Comprar el premium. Con 10 Robux. Haces maravillas. Y como verán. Acá me ha. Oye. ¿Por qué no me aparece? Ok. Creo que no me está cargando bien la página. A ver. Vamos a ver. Ah chihuahuas. Ah menso. Estamos en creaciones del grupo. Miren. Como verán. Ya aparece la playera. Y acá podemos configurarla. O sea. ¿Qué me refiero con configuración? Poner una descripción. De lo que es la playera. Y poner el precio. Vamos a ponerle el precio. Si pones. Un Robux. No se puede. Entonces. Es necesario que pongas. Un precio más elevado. Que de 5 Robux. Para que tú tengas ganancia. Y Robux también. Bien. Entonces. Ya puse los 3 Robux. Me van a dar 7 Robux. A mí. Por cada venta. Vamos a ponerle acá. La descripción. Fanáticos de. FC Barcelona. Y. Pues ya por último. La ponemos en guardar. Vamos a poner. En guardar. Guardamos la imagen. Y nos va a parecer. Que se ha actualizado correctamente. Y para. Checar. Que ya se haya subido bien. La. La camisa. O la playera. Vamos a ir. Directamente. A nuestro inventario. De ropa. Y. Estará. Completamente. Correcta. Nuestra descarga. O nuestra. Forma de poner la camisa. Entonces. Esto espero que les haya servido. Ojo. No deben de poner contenido. Inapropiado. En la playera. Porque si no. Obviamente. No les van a dejar subir la playera. Se los van a banear. Y aparte. Les van a dar un ban. Entonces. Espero que esto les haya ayudado. Ya saben. Esta es una cuenta. Externa. Mi cuenta oficial es Red Freddy. Por si alguien me quiere seguir. Igual en el grupo. Yo mensamente. Me compré. El premium. Pensando que todavía. Me pedían premium. Para crear ropa. O contenido así. Pero ya no es necesario. Entonces. Espero que les haya servido. A próximamente. Voy a estar regalando. Estos 501 Robux. A todos ustedes. Cualquiera de ustedes. Bueno. 10 Robux. A cada uno. Porque. Quiero que. Puedan aprovechar. Esos 10 Robux. Ahorita que. No les piden. Necesariamente. El premio. Entonces. Si tienen los 10 Robux. O tienes más de 10 Robux. Aprovechalos al máximo. Para tener más. O sea. Las playeras. Y vende más. Entonces. Pues espero que les haya servido. Este video. Yo creo que ya. Me voy a despedir. Ya saben. Búsquenme como Red Freddy. Dice. 16. Obviamente. Yo soy Light Hunter. Pero bueno. Espero. Les haya servido. Gracias. Gracias. Gracias.